Tiempo de pensar, no hay que no, que no No pienso estar aquí sin más, que no, que no Si regresas bien, lo tomas o lo dejas Pero no me vengas con tu falsedad Con tu cuerpo sobre mí Y luego dime que no te irás Con tu fuego ponme a mí No hay magia Que tu cuerpo sobre mí Y tu boca pidiendo más Sabes que soy para ti Solo contigo yo me vuelvo salvaje Yo me vuelvo, yo me vuelvo, soy como loca Yo me vuelvo salvaje Abre Mateo, me dice que no, y luego que sí Y aunque me dolió, aún así yo voy tras de ti Un golpe de cama y te vas, se hará vuelta a empezar Quiero contigo el viernes que nada Pero ya estás tú, jugando cara o cruz Me cierras encendiendo y apagándome la luz Que yo sigo enamorado de ti No sigas mareando la perdida Si regresas bien, lo tomas o lo dejas Pero no me vengas con tu falsedad Y ah, y ah, y ah Ponto cuerpo sobre mí Y luego dime que no te irás Con tu fuego ponme a mí No hay magia Y ah, y ah Es que tu cuerpo sobre mí Y tú boca pidiendo más ¿Sabes que soy para ti? Soy yo contigo, yo me vuelvo salvaje Yo me vuelvo salvaje, tú me vuelves salvaje Yo me vuelvo salvaje, tú me vuelves salvaje Yo me vuelvo salvaje Yo me vuelvo salvaje, tú me vuelves salvaje Yo me vuelvo salvaje, tú me vuelves salvaje Gracias por ver el video.